¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy les traemos un ejemplo de solución de ecuaciones diferenciales por el método de variables separables, que es uno de los más sencillos y esta también es una muy interesante para comenzar con este método. Además va a ser un problema de valor inicial y ya al final vamos a ver para sustituir números y tener una aplicación de decaimiento radioactivo. Entonces esta ecuación lo que nos va a decir de forma muy sencilla es que y es la concentración de ese isótopo radioactivo y la t va a ser el tiempo, entonces dy sobre dt, que acuérdense que esta es una forma de encontrar pues que eso es una ecuación diferencial con lo que estamos trabajando, nos dice que es el cambio de la concentración con el tiempo o en el tiempo o respecto al tiempo. Y después como verán aquí tengo que esto es igual a menos k por y, esa k es una constante de proporcionalidad y la y pues es la cantidad que se ha estado perdiendo de ese isótopo por unidad de tiempo. Entonces ya con esto bueno vamos a sustituir cuando resolvamos esa ecuación diferencial, recuerden que resolver una ecuación diferencial es que ya no aparezcan de y ni de t, sino que tengamos ya la, por ejemplo, la variable y y la variable t listas para poder sustituir justamente en este caso con condiciones iniciales. Aquí si yo tengo y de 0 es igual a y de 0, acuérdense que y de 0 es una forma de escribir las, ¿cómo les podré decir?, pues lo que son las funciones, entonces aquí en esta partecita de aquí y de 0, para poder extraer los datos tenemos que t es igual a 0, es decir, la variable de la que está dependiendo y que es esta parte de aquí. Esto va a ser igual a y 0 y esto no es otra forma más que tener en cuenta que ahí vamos a sustituir la cantidad que había al inicio de un isótopo. Entonces estas son las condiciones iniciales, un punto de partida para calcular otro punto más adelante. Y bueno, por último aquí lo que vamos a tener es esta parte que es la k que les comentaba, ahí la k la vamos a relacionar con la vida media del isótopo. Recuerden que los isótopos tienen una cantidad, bueno, muy reconocida que es eso de la vida media, que es la reducción de la cantidad original del isótopo y que cada vez se vaya reduciendo a la mitad, esa cantidad pues es la que vamos a utilizar para calcular la k. Y también, bueno, vamos a usar justamente eso que les estaba comentando de la vida media, aquí lo voy a poner pero ya en función de la y, esta partecita de aquí abajo dice y de t es igual a y 0 sobre 2, esto es lo que hace esa representación de la vida media, que cada vez se vaya dividiendo a la mitad. Entonces con esto vamos a tener pues una aplicación de decaimiento radioactivo. Entonces vamos a comenzar primero resolviendo la ecuación diferencial que como les comentaba es el método de separación de variables y es una cosa muy sencillita. Aquí primero antes de comenzar pues les voy a identificar, tengo y en este lado y acá tengo de y, entonces estas dos tienen que quedar de alguna forma del mismo lado de la ecuación. Acá tengo una constante que ustedes, como recordarán, para resolver una ecuación diferencial necesitamos hacer la operación contraria que es una integral, entonces para la integral esa k va a salir. Entonces a esto vamos, bueno, pues que nos queda solamente otra variable que es la t, que es el tiempo y ella, pues miren, no pasa nada, la podemos mandar para el otro lado sin problema y aquí este es un caso, pues vamos a decirlo así clásico de separación de variables donde lo único que tenemos que hacer, miren, voy a poner con verde lo que corresponde a y, aquí la de y lo dejo igual donde estaba y esta y que está multiplicando a la k la voy a mandar dividiendo y me va a quedar aquí abajo. Y después de esto, bueno, pues ahora vamos a poner en amarillo lo que corresponde a dt, como ya tenía la k, que es la constante de proporcionalidad que les había comentado, pues la voy a dejar así como estaba, sin nada más que hacer y dt, pues la voy a mandar de este lado. El símbolo de la integral, entonces lo ponemos aquí a ambos lados y como les comentaba, voy a aprovechar para sacar a la k. Y ahora sí, vamos a hacer la integral. Aquí de una vez ya aparté las fórmulas que se van a aplicar en cada caso por si las necesitan repasar. En la primera integral que tenemos ese color como salmoncito, está muy fácil, como la y está sin ningún número al lado ni ningún exponente, entonces su derivada corresponde con lo que tenemos aquí arriba, o sea, de y. Así que se puede aplicar la fórmula inmediatamente y el resultado sería logaritmo natural de y. Y aquí recuerden de incluir las barras del valor absoluto. No voy a poner la constante de integración hasta el final, entonces esto va a ser igual y en la siguiente parte, la k, pues como es una constante, ya habíamos comentado, se queda igual. Después la integral de dt, aquí para que nada más, seguramente ya lo... ya hasta me van a decir la respuesta, bueno, si se pudiera, pero de todas formas nada más les dejo esta fórmula aquí a la mano, que la integral de dx va a ser x, la integral de dt va a ser t y así consecutivamente con cada una de las variables. Entonces esa integral... y bueno, aparte no tengo ningún número al lado, entonces pues todavía más fácil. Así que el resultado de esta segunda integral es la t y ahora sí vamos a agregar esa constante de integración que va a ser válida para los dos lados. Seguramente han visto que ya en este punto lo que se hace es aplicar el exponencial en los dos lados de la expresión y aquí voy a tener que para la e con el logaritmo natural, pues se va a cancelar y en esta primera parte pues ya voy a poder obtener esa y que les comentaba. Muy bien, y ahora me falta simplificar este lado de la expresión y esto es un procedimiento muy común también en ecuaciones diferenciales, ya cuando llegamos a este punto vamos a aprovechar la ley de los exponentes para simplificar todavía un poquito más. Entonces lo primero que voy a hacer, ¿cómo se está hablando de la suma en la parte de arriba del exponente? ¿Qué se puede separar en la multiplicación? Eso es muy importante, de los exponentes cada uno con su base, entonces esto me va a permitir escribirlo de esta forma y déjenme aprovecho y aquí copio y pego esta parte así tal cual, pero nada más esto y después voy a multiplicar justamente así como lo dice por la e pero elevada a la c y miren aquí viene algo muy bonito, una simplificación muy sencilla. Esta parte de aquí que es e a la c se puede escribir simplemente como c porque la e es una constante, la c es otra constante y cuando yo haga esa operación pues al final voy a tener un número que como les digo está pendiente por calcularse, así que todo esto se va a reducir a y es igual a e a la menos kt que sería esta parte de aquí, igualita, pero ¿saben qué? Déjenme le hago un espacio y voy a escribir de una vez la c y esta parte de aquí pues como le hice hace ratito, la voy a copiar y pegar para que sea un poquito más rápido. Entonces ya tenemos esto y déjenme aprovechar para acomodar para que no se vea todo esto tan pegado y haya un poquito más de espacio. Entonces ya tenemos hasta ahí ahora sí la solución de la ecuación diferencial, ya esto se le conoce como una solución general porque no tenemos el valor de la c, entonces ahora sí vienen en juego las condiciones iniciales y recuerden que las condiciones iniciales, aquí le voy a escribir para tenerlos a la mano, van a ser muy sencillo lo que teníamos al principio del isótopo, entonces esto se expresa como y de cero es igual a y cero, entonces aquí recuerden que la información que puedo sacar es que el tiempo cero hay una concentración inicial que es esta de ese isótopo, así que con estos datos pues los vamos a sustituir y de aquí vamos a tener la oportunidad de conocer el valor de c, entonces vamos a empezar. En lugar de escribir y, pues ahora voy a tener y cero y déjenme lo pongo en amarillo para que se note. Después en la siguiente parte la c pues la voy a dejar porque también no la conozco, la e también la dejo y la k, esa también la voy a dejar. Acuérdense que esa k pues se va a poder obtener después con el valor de la vida media y el tiempo, bueno pues ahora puedo conocer que es cero, entonces aquí muy sencillo se va a multiplicar cero por k y me va a quedar e a la cero, en esta parte se va a cancelar todo aunque esté negativo, no importa y simplemente me va a quedar así, que y es cero es igual a c. Entonces con esto yo ya voy a poder sustituir en la expresión original en la que teníamos aquí arriba, déjenme la traigo, esta de aquí, bueno la voy a, es más esta misma, acá. Y como resultado para poder, aplicando las condiciones iniciales, pues me va a quedar que en lugar de escribir la c, ahora voy a poder escribir que aquí debo de tener la concentración inicial que había del isótopo y listo. Con esto voy a poder calcular y ahora me van a decir, bueno y es acá, no se preocupen, vamos a utilizar la otra parte que les había mostrado, donde, déjenme la escribo por acá, para la vida media y esto va a ser para poder encontrar ese valor y poder sustituir pues algún número ya con los datos que nos dé el problema. Entonces aquí para la vida media recuerden que decíamos que y de t o la concentración va a ir cambiando siempre a la mitad, entonces de lo que teníamos al inicio. Así que bueno, ahora vamos a cambiar esta parte y voy a poner en y, acuérdense que y de t y y en mi caso es exactamente lo mismo. Entonces yo podría escribir, y déjenme lo hago nada más aquí para dejarlo como ejemplo, y de t, porque sabemos que la concentración va a depender del tiempo. Entonces ya nada más voy a hacer cuestión de la parte en amarilla, esto de y es 0 de 2, ponerlo de este lado de la ecuación, lo voy a seguir escribiendo aquí, nada más para que tengan esa referencia. Esto de aquí, aunque se vea raro, es un 0, me quedé acostumbrada a hacerlo así, pero por si de repente les llama la atención que, bueno y ese número o esa que le traes. Entonces aquí tenemos esta parte, déjenme le pongo nada más el signo igual, o bueno lo voy a poner al, porque ahí se ve como si quedara en la parte de abajo. Y de una vez aprovechando, déjenme darle más espacio. Y ahora sí, sustituyendo el valor de la vida media, esto van a ver que nos va a resolver bastante. Para empezar, puedo cancelar y es 0 de un lado y y es 0 del otro. Recuerden que cuando tenemos dos valores entre los dos lados de la ecuación en el mismo lugar, por ejemplo aquí lo tengo arriba, se pueden cancelar sin problema, es como si yo dividiera ambos lados de la ecuación entre y es 0. Y esto me va a quedar que un medio va a ser igual a e a la menoscate. Ahora lo voy a escribir así. Al cabo ya identificamos los colores por los pasos. Y bueno, esto de aquí también se pudiera expresar de otra forma. El 2, déjenme lo pongo acá a continuación, puede pasar, está dividiendo, puede pasar multiplicando. Y la e sobre menoscate la voy a mandar para el lado donde está el 1 amarillo. O sea, ya en resumidas cuentas me quedaría algo así, e menoscate. Esta parte no cambia de signo porque estoy haciendo cambios solamente de multiplicaciones y divisiones. Y luego, otra parte muy interesante aquí, en este procedimiento va a ser que e menoscate lo puedo mandar para arriba porque aquí tengo el exponente negativo. Entonces recuerden que cuando uno cambia de lugar los, por ejemplo, estos exponentes que están negativos, pues va a pasar como positivo. Entonces voy a dejar aquí ekt es igual a 2. Y ahora, de este punto, lo único que me queda, bueno, ya para poder conocer o tener una expresión que, como les decía hace ratito, pueda manejar con k y con t, ya con los valores, pues lo único que nos queda hacer es aplicar un logaritmo natural para que se elimine. Y igual que en el caso anterior, ese logaritmo va a estar a ambos lados de la ecuación. Entonces, para empezar, aquí me va a quedar logaritmo natural de e a la kt. Y del otro lado, muy sencillo, logaritmo natural de 2. Entonces, en la primera parte, pues seguramente ya se están imaginando que ese logaritmo va a cancelar a la e. Y ahora sí, por fin voy a tener algo tipo, déjenme lo pongo aquí, kt es igual a logaritmo natural de 2. Y el logaritmo natural de 2 no me voy a presionar por sacar los decimales ni nada, sino que aquí lo que puedo hacer es dejarlo pendiente para cuando ponga ahora sí los valores en la calculadora no se pierda ningún decimal. Y en este punto, la t, que lo voy a relacionar con la vida media, lo podemos cambiar con tau, el que es una letra griega, y que seguramente así se lo van a encontrar. Entonces, para conocer el valor de k y poder sustituir, como les comentaba, podemos tener al final logaritmo natural de 2, que divide a tiempo o tau. Recuerden que el tau ahorita lo estoy cambiando nada más para que no se me confunda con el tiempo. Y este va a ser el dato de vida media. Que, por cierto, si ustedes recuerdan, la vida media se mide justamente en tiempo. Por ejemplo, algún isotopo va a tardar años, otros son días, otros son segundos. Entonces, aquí lo vamos a dejar.